Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI dio a conocer los resultados del 26º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. El estudio revela que el 72.9% de los mexicanos de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. El porcentaje significa un incremento al respecto al 71.3% reportado en septiembre de 2019. Además se revela que la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres, las ciudades, ahí le va, las ciudades que reporta mayor percepción. Este es un dato que da la gente. En estas ciudades la gente dijo, mi ciudad es la más insegura. Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlanepantla. Las menos inseguras, Mérida, San Pedro Garza García, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta. En Jalisco, Tláhuac, Tlanepantla, Puebla, Coyoacán y Gustavo Madero son las zonas con mayor porcentaje de hogares en los que al menos se ha registrado una víctima. Las ciudades en las que se reportan menores índices de afectaciones en sus integrantes, digamos, de haber sido víctimas de la delincuencia. Tampico, San Francisco de Campeche, Mérida y Los Mochis. Ese sureste maravilloso, de verdad, la viven bien por allá. Bueno, esto dice el Inegi. En tanto, en Tamaulipas, bueno, desde ayer por la noche se desataron nuevamente los enfrentamientos violentos. Desde temprana hora, usuarios de redes sociales reportaron bloqueos en la zona conocida como el Conalep, donde presuntamente sicarios colocaron barricadas en la calle. Por la tarde se confirmó que hubo un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, el Ejército, y delincuentes en el que fueron abatidos 11 presuntos sicarios en el poblado Los Ángeles, en el municipio de Miguel Alemán. También el Grupo de Coordinación por la Paz dijo que alrededor de las dos y media de la tarde de ayer, oficiales de la octava zona militar hacían un recorrido de vigilancia en el poblado, que está a cuatro kilómetros al sur de la cabecera municipal de Miguel Alemán, en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, cuando fueron atacados a balazos por sujetos que estaban apertrechados en la maleza. En una brecha, los militares repelieron la agresión y el saldo, es que abatieron a 11 civiles, también aseguraron 11 armas largas conocidas como cuernos de chivo y un artefacto explosivo. Ayer se reporta allá en Tamaulipas, en la zona del río Bravo, una balacera que comenzó por ahí de las 8 de la noche y terminó esta madrugada en diversas zonas, enfrentamientos armados en la zona del río Bravo, así las cosas en materia de seguridad. Gracias.